Hola a todos, estoy en Galicia para realizar el Camino de Santiago de la Ría Muros Noia, una ruta de origen marítimo y que tiene muchísima historia. Yo soy María Jesús Tome y he viajado hasta la provincia de Acoruña para realizar esta ruta hasta Santiago de Compostela. El Camino de Santiago de la Ría Muros Noia es realmente particular por varias razones. La primera, que va del oeste al este, al contrario de lo habitual, porque los peregrinos llegaban en barco e iban a pie hasta Santiago de Compostela. Y la segunda, que tiene dos puntos de inicio, el puerto de Muros y la atalaya de Porto d'Oson. Hoy empezamos el Camino desde Muros, uno de los mejores ejemplos de pueblo marinero de Galicia. Tiene visitas imprescindibles como la iglesia de San Pedro o algunos callejones con nombres curiosos. También haremos una parada en el Santuario del Camino y en el Molino de Mareas de Pozo Cachón. La ruta también atraviesa el pintoresco pueblo de Esteiro en el Concello de Muros para entrar en el siguiente municipio, Outes por Ofreixo, donde degustaré una selección de los productos de la ría. Uno de los lugares más bonitos es el Puente Medieval de Pontenafonso, situado en el estuario del río Tambre, que pertenece a la Red Natura 2000. Aquí la simbiosis entre la naturaleza y la mano del hombre es impresionante. Hoy empezamos el Camino de la Ría Muros-Noia desde su otro punto de partida, la Atalaya de Porto do Son. Desde aquí tenemos unas magníficas vistas de la ría y del Monte Louro. El Monte Louro está despejado, así que el buen tiempo está asegurado. Este camino tiene una característica excepcional y es que el mar, el Atlántico, nos acompaña hasta la Villa de Noia. Ya se sabe que el mar suaviza las temperaturas y hace que el itinerario sea mucho más agradable. La siguiente parada es Portosín, una localidad conocida por su puerto deportivo y por su excelente pescado. Aquí atracan algunas de las embarcaciones que realizan el Camino Marítimo de Santiago de la Ría Muros-Noia, que también está reconocido por el Arzo Vispado de Santiago. En este caso, para obtener la Compostela, se han de hacer 90 millas náuticas y caminar unos cuantos kilómetros hasta el sepulcro del Apóstol. Tanto el ramal que parte de Porto do Son como el que sale de Muros confluyen en Noia, una localidad que ya en el siglo XII fue nombrada Portus Apostoli por la vinculación de su puerto con Compostela. Aquí tenemos tres visitas recomendadas, la Praza del Tapal, la Iglesia de San Martiño y el Museo de las Laudas Gremiais, las Lápidas Gremiales. Y en Noia no os olvidéis de degustar una empanada y unos berberechos. La próxima parada es en el Concello de Lousame, concretamente en el Monasterio de San Xusto, en Toushousoutos. Aquí nos dejaremos embelesar por sus magníficas cascadas. En Urdilde, en el Concello de Royce, tenemos una visita imprescindible, su estanco. Este establecimiento se ha convertido en una ecotienda que vende productos de proximidad. Después de atravesar los bosques del Concello de Brío, en el camino de la ría de Muros Noia, tiene una última parada antes de llegar a Santiago, la Plaza Mahía de Bertamirans. Desde aquí, tan solo nos separan 12 kilómetros hasta Compostela. Y como no podía ser de otra manera, la ruta jacobea de la ría Muros Noia acaba en Santiago de Compostela. Cruzar la Puerta Santa es el momento más emocionante de todo el camino.